bienvenidos y bienvenidas a gameth.es soy miguel galvez y hoy vengo a presentaros un producto de kingston que básicamente y reduciéndolo muchísimo sería un lector de tarjetas este lector de tarjetas llamado mobile light wireless g2 tiene muchísimas muchísimas funciones extras por lo que simplemente lo denominaremos como un dispositivo que nos permitirá gestionar nuestras diferentes tipos de memoria además de esto incluye una batería para poder cargar nuestro dispositivo móvil y necesitará de una aplicación para el dicho dispositivo disponible en la amazon store en también disponible para ios a través de su correspondiente market y para android vamos pues a proceder el unboxing y después vamos viendo todas las posibilidades que nos ofrece este kingston mobile light wireless g2 aquí lo tenemos nada más sacar la bandejita de cartón de la caja encontramos la directamente el dispositivo la parte superior del dispositivo con un acabado rubber muy fino y sumamente agradable al tacto como veis es bastante pequeñito es algo pesado pero nada que no sea un peso que no es difícil de encontrar en cualquier batería externa para nuestro dispositivo móvil un sencillo manual de instrucciones en todos los idiomas posibles con algún que otro esquema aunque ya decimos que es muy 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 sencillo además en este propio vídeo vamos a enseñar a utilizarlo más papelito y vamos a ver los accesorios un adaptador de micro sd a sd un cable micro usb usb vamos a sacarlo para que lo veáis aquí lo tenemos como veis los conectores no son chapados en oro ya que su principal función será la de utilizar la batería externa ahí veis un pequeño esquema en el que dice cómo encender con una simple pulsación para modo batería y con una pres manteniendo presionado el botón durante tres segundos para encender el dispositivo plenamente vamos a abrir un poquito de hueco y lo vamos enseñando acabado rubber en la parte negra y plástico brillante en lo que veis blanco como veis es muy muy sobrio aquí tenemos un puerto de ethernet tres leyes indicadores un botón de encendido un puerto micro usb y ese agujerito que veis es el res así presionándolo simplemente sería modo batería para recargar nuestra tablet o nuestro teléfono y si lo mantenemos pulsado encendemos el dispositivo lector de tarjeta sd y un puerto usb vamos a encenderlo por completo y lo vamos viendo la primera función como ya hemos dicho es la de cargar el móvil basta con conectar el cable que trae el dispositivo o cualquiera que tengamos micro usb no tiene que ser el específico de kingston a nuestro teléfono como podéis ver todavía no está cargando y si le damos el toquecito al botón automáticamente comienza a cargar nuestro dispositivo el led de batería tiene tres colores que nos indicarán el nivel de carga del dispositivo kingston vamos a encenderlo completamente mantenemos pulsado hace comprobación por si tuviera puerto ethernet y después se conecta el wifi con la app en este caso para android de kingston podemos gestionar los diferentes tipos de memoria que vayamos enchufando conectando al móvil light wireless ahí veis empezamos por una memoria usb y tras un breve periodo de lectura como veis ahí nos aparecen todas las carpetas de este dispositivo usb igual pasa con una tarjeta sd obviamente para todo esto primero tenemos que conectar por wifi el dispositivo móvil a la red wifi que genera el propio aparato kingston ahí tenéis la aplicación como veis es bastante sencilla de utilizar seleccionamos una imagen podemos compartirla directamente por correo electrónico facebook twitter y también podemos ver los detalles de la imagen o el archivo en concreto ahí los tenéis podemos eliminarla o podemos copiarla al dispositivo que queramos fuera de línea es la memoria del teléfono móvil tarjeta sd o usb podemos copiar o mover incluso podemos hacer una selección múltiple o seleccionar carpetas si lo preferimos preferimos hacer acciones por lote como veis muy sencillo y una manera muy cómoda de compartir archivos o de pasar archivos del móvil a una tarjeta sd o una memoria usb o viceversa además obviamente podemos utilizar el dispositivo como lector de tarjeta si lo conectamos por usb a nuestro pc otra opción que tenemos es conectar un puerto ethernet y que el wifi del móvil light wireless nos sirva para conectar nuestro teléfono móvil o nuestra tablet a internet de esta forma tendremos un router wifi y veis solamente establecer conexión con la red wifi que genera el propio dispositivo y acceder a nuestra web favorita de videojuegos ahí lo tenéis recordaros que tenéis un análisis completo escrito en gaming.es os dejo el enlace en la descripción del vídeo miguel galvez para gaming.es muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y un saludo y 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